Música Niñas de quinto año de la escuela primaria Adolfo López Mateos en Atizapán recibieron la segunda dosis contra el papiloma humano. La alcaldesa presidió el arranque de la segunda semana de salud que se lleva a cabo del 21 al 27 de mayo. Se aplicarán 2.500 biológicos de BPH y se completará el esquema de vacunación. Siempre es grato cualquier trabajo para las mujeres y sobre todo entrar a una escuela con niños nos hace abrir la semana con un entusiasmo gigantesco. Como lo dije, la salud y estar en una escuela que es la educación, pues imagínense los dos ejes más importantes de un ser humano. 150 primarias de la localidad recibirán la dosis en esta semana del biológico que previene este contagio, también en niñas de 11 años no escolarizadas. Hay un grupo de enfermeras que van exactamente a cada una de las colonias y ahí se detectan a las niñas que tienen aproximadamente entre 9 y 11 años y se les entrega su tarjetón. Vamos a iniciar en esta segunda semana de vacunación, vamos a ir a las colonias y ahí tendremos exactamente un dato concreto de cuántas personas se atendieron que no están en el sistema escolarizado. Ya nos vamos a preparar para la tercera semana nacional que vendrá más o menos en el mes de noviembre y esto depende de la fecha que nos confirme el gobierno del Estado. Informo para Reporte Noticias, Maribel Guzmán.